Hola, bienvenidos a Shemar Ni, yo soy Marina Rodríguez y hoy vamos a preparar una receta súper fresca para este verano, un salpicón de res. Lo pueden hacer de pollo también, pero la verdad que de res queda muy rico. Bueno, si no te has suscrito al canal, suscríbete de una vez y mientras vamos por los ingredientes. El primer paso que vamos a hacer es que vamos a lavar y desinfectar un poco de cilantro, vamos a picar un poco de cebolla de preferencia morada y vamos a picar en cuadritos unos rábanos. Bueno, vamos a hacernos el salpicón de carne, entonces vamos a poner una cama de lechuga, vamos a ponerle chile serrano, es opcional, pero pues le da muy buen sabor. Vamos a ponerle un poquito de cilantro, ya está lavado y desinfectado y bien picado. Vamos a ponerle también cebolla morada, vamos a ponerle también rábano, y le ponemos jitomate, le ponemos la carne, en este caso es falda de res, está cocida, deshebrada y también picada un poquito más fina. Es aproximadamente medio kilo ya cocida. Le vamos a poner también un poco de limón, mezclamos un poco, y adornamos con unos trocitos de aguacate, si queremos le podemos poner también un poco de aceite de oliva, y por último un poquito de sal y pimienta. y vamos a acompañar con tostado de maíz. Vamos a acompañar con tostado de maíz. Y vamos a acompañar con tostado de maíz. Gracias por ver el video.